¿Pues a decir que es que anem a hacer? No, 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 un teatro. ¿Teatro? Un teatro, no un teatro. Teatro. Anem a hacer varios teatres, hablas a Cule, dígate, lo que anem a hacer es un teatro improvisado. Es a dir, no saben, nadie no saben que anem a hacer. Todo estará basado a partir de sugerencias de postes. Es un teatro de improvisación, son todas historias que no he preparado previamente. Es un tipo de teatro que se entrena. Hay técnicas para entrenar la creatividad, la expresión, la escucha y gracias a ese entrenamiento podemos entregar y hacer historias. Son juegos que os podéis copiar, os podéis agarrar y decir, ese yo que acabo de hacer molaba, podríamos jugar un día. Os convidamos a que después de esta sesión podeu improvisar o que investeis en el tema. El caso es que anemos a improvisar sobre títulos de libros. Le hemos dado esta espectáculo de libros, un poco que está vinculado a la programación del flip. Y así que, os anemos a demandar títulos de libros que hacéis llegir últimamente. O que os sonen, o que os conté de llegir, o que alguna vez lo visteis en una prestatería. O que os volaría escribir. O libros que encara no están escritos. Que están esperando, espera que vos antes les escribimos. Y nos damos de sobra y son para mi historia. Por ejemplo, ¿quins libros? ¿Quins títulos de libros vos fanéis? Relacionados. ¿Hau visto el vídeo de Relacionados? No. ¿No? Bueno, está en la web, ¿eh? Es una obra de teatres relacionada, ¿no? Sí. ¿Probada de teatres? Eh... Entonces, probada de teatres. Yo me pulpo. Ahí la tenéis. Eh... Relacionados. ¿Quién ha traído la historia? ¿Quién es la libre? El ángaco le c Vernon o a vos. ¡Oh, qué tío! Me encanta. Me pulpo a vos. ¿Te despieras poquito? ¿A qué si? ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Qué pasa! Youngblood.